Hay todavía algunas de las personas que están buscando por la muerte del tío, del exdirector de la policía, Ney Aldrin, que es tan prófuga, pero ayer hubo uno que cayó abatido en un supuesto intercambio de disparos, y uno tiene que decir supuesto porque ya desde el Cuerpo del Orden, la Policía Nacional nos tienen acostumbrados a este tipo de desenlaces sin mayores detalles. Entonces, quien cayó abatido fue el joven Jordani de Jesús, que estaba siendo buscado por este crimen en la comunidad de Villa González, en Santiago. Fue que estos presuntos atracadores mataron al tío del exdirector de la policía, Ney Aldrin Bautista, y el oxiso era buscado por esta situación. El nombre de él, lamentablemente, Jordani de Jesús, un jovencito, aquí no veo la edad, pero es bastante joven, ustedes pueden verlo en pantalla, ya se estaba escuchando desde que empezaron con el tema de los prófugos. Es una situación que la policía todavía está bajo investigación, con las razones que hasta el momento se trata de un atraco, el móvil, según lo que ha planteado la Policía Nacional, en sus investigaciones preliminares, y vamos, me pregunto, señor director, si tenemos cortes, porque aquí no lo veo, con relación a esta situación. No tenemos cortes, pero sí, es una información oficial. Ahí en pantalla están viendo al señor Francisco Antonio Fernández Bautista, lo conocían como Tony, 70 años de edad, que es el tío del exdirector de la policía, Ney Aldrin. El señor Tony era muy apreciado en su comunidad, aparte de eso, bueno, era como que era un reconocido empresario, él tenía varios negocios, y entonces parece que era una persona muy querida. Se habla de un intento de atraco, pero tengo entendido que fue víctima de ocho disparos, o sea, ocho disparos como que es mucho más que un intento de atraco, pero... Como que evidencia algún tipo de extraña. Porque el tema es que él se resistió. Ah, bueno, por la resistencia. Él puso resistencia. Eso ya bien puede caer ahí. No ha de sorprender, señores, que hayan sido, o que aparezcan, o que se produzca la muerte de determinados sospechosos en este caso, porque estamos hablando, señores, de un tío, de un exdirector de la policía. Con eso, ahí no se relaja mucho. Que era coronel pensionado. Exactamente, que también pertenecía al cuerpo. Entonces, ahí tú tienes la situación de que, obviamente, iba a haber algún tipo de movimiento rápido para resolver esta situación, o esclarecer, mejor dicho, esta situación del asesinato del señor Antonio Fernández Bautista, conocido como Tony, y que, obviamente, la policía iba a reaccionar rápidamente. Posiblemente, si hay otros implicados, lo que le conviene es que se entreguen. Porque, si no, terminarían en la misma forma en que ha terminado el joven Jordani de Jesús. Que se entreguen y que lo hagan urgente. Que busquen la iglesia más cercana. Que lo hagan urgente, porque, de lo contrario, terminarían así, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Por eso es que dudamos, ya cuando las autoridades dicen que algún supuesto delincuente o delincuente cayó abatido en un intercambio de disparos. Resulta que el año pasado, conforme a los propios registros de la policía, 84 ciudadanos murieron como consecuencia de intercambio de disparos. Este número es mayor a los caídos bajo esa misma circunstancia en 2022. Es decir, que van aumentando los muertos por esa condición. Entonces, no se puede permitir que, de manera unilateral, los agentes policiales decidan quién vive y quién muere en la República Dominicana. Y que ellos impongan la ley a su manera. Eso no puede ser. Eso no puede ser en una sociedad como la que vivimos y en la que pretendemos vivir de manera tranquila. Y no se lo podemos permitir a los agentes de la Policía Nacional, pero tampoco a la delincuencia, le podemos permitir que condenen a muerte a personas dependiendo de cómo se levanten. No es posible en una sociedad civilizada que ocurra esto. Y la verdad es que tenemos nosotros que hacer hincapié. Ni la policía ni la delincuencia tiene derecho a arrebatarle la vida absolutamente a nadie. Debemos ser implacables con esta situación. Ese video que ven en pantalla es el que las autoridades están examinando y es el que ha ayudado a dar al traste con las personas implicadas en este crimen. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el vocero de la Policía Nacional sobre este tema. La Policía Nacional, específicamente la Policía Científica, levanta lo que son siete caquillos y un proyectil mutilado de la escena. Estamos profundizando las investigaciones y en su debido momento o la Dirección General de la Policía o esta Dirección de Comunicaciones de aquí de Santiago le dará más detalles de dicho caso. Yo no sé si es que tal vez uno se puede quedar frisado ante una situación como esa. Y lo digo por el video. Cuando tú te fijas en el video, hay un individuo con una camisa verde. Súper llamativa. Sí, que se queda parado ahí y se ve del lado izquierdo a uno de los presuntos delincuentes o de los delincuentes, bueno, disparando. Y sin embargo el individuo se queda. Fíjate en el video, mira, te vas a dar cuenta que ahí en el extremo derecho se ve la imagen de una persona como con una camisa verde en pleno tiroteo y sin embargo esa persona no se mueve de ahí, tal vez por la impresión porque no tiene otra explicación. Es que pasa en cuestión de segundos. Sí, como pasa, mira, fíjate, mira cómo está disparando y vuelve y dispara y mira cómo está esa persona vestida de verde y se queda ahí parado, o sea, como que no reaccionó. Solo en Matrix le pasan a uno los tiros en la película, así por el lado y no se le pega a ninguno, pero bueno. Pero eso también tiene que ver con la impresión del momento, a veces la gente se queda congelada, o sea, que no sabe qué hacer ante una situación como esa. Porque es un hecho inesperado, entonces obviamente ocurre en cuestión de segundos. Hay que expresarle en verdad nuestro profundo pesar a la familia Fernández Bautista porque es la pérdida de alguien importante de su familia. La verdad que sí, un señor ya, como decía Esteban, respetado en su comunidad y por supuesto en su familia. Fue sepultado ayer, de hecho. Por eso, pero eso no quita lo que decíamos anteriormente con relación a que la policía no puede asumir en la República Dominicana imponer sus leyes de quién vive, quién muere, cómo muere, no, no, eso una sociedad no lo puede permitir. Hay que hacer todo lo posible por aprender a esas personas y llevarlo ante los tribunales y que sean en las cárceles que cumplan, que paguen sus penas, pero no a través de un tiro que se le escapó a un agente policial en un intercambio de disparos. Compañeros, y también lamentar la situación que desde hace día estamos lamentando del dirigente del PRM que en Castañuelas de Montecristi también perdió la vida. La violencia sigue desatando un baño de sangre en el país y esto ocurrió luego de una situación de enfrentamiento entre peledeístas y PRMistas. Hay un policía también que ha sido detenido por este caso y ya la Fiscalía ha solicitado tres meses de prisión en contra de tres hombres detenidos por su presunta vinculación a la muerte del dirigente PRMista Humberto García. Ustedes saben que fue acribillado el lunes pasado en la comunidad de Castañuelas. Los detenidos son Arquímedes Ramos López, Junior Álvarez y también el agente policial mencionado, conocido como Luis Manuel Ramos Genao. Miren, hay dos ramos ahí, tienen el mismo apellido y el mismo pueblo. Bueno, cuando vienen a ver son familiares. Se le buscó también solución o esclarecimiento rápido a ese caso y ya entonces hay sometimiento. En los casos públicos casi siempre las autoridades policiales o las autoridades que tienen que ver con la Procuraduría se mueven mucho mejor. Cuando hay presión mediática. Sí, definitivamente. Y lo mismo ocurrió también con el caso de Guasar Gómez, el médico que hizo una protesta pacífica y solitaria incluso en Ocoa y que fue maltratado por agentes de la policía. La policía ya sancionó o dispuso la sanción de varios agentes que participaron en ese apretamiento a todas luces injusto y arbitrario. Y entonces eso también fue porque trascendió a nivel mediático, a nivel de redes sociales. ¿Y cuántos abusos policiales no hay diariamente? Exactamente. Y no pasa nada, no hay sanción. Entonces los agentes sancionados son el teniente coronel Vladimir García Santos, el capitán Celestino Mateo Bremón, el primer teniente Marisán Reyes Lorenzo, segundo teniente Rubén Darío Castillo Ortiz, sargento Reinaldo José Vizcaíno Castillo, primeros tenientes Eddie Cabral Rafael y Alexis Sosa Sael, y el raso Wilman Raúl Ramírez Ruiz. Esos son los que han sido sancionados por 30 días de suspensión sin disfrute de salario y son 8 en total por la arbitrariedad que cometieron contra el doctor Gómez en ese video que ustedes están observando ahí. Yo no sé porque no se ven 8, se ven menos ahí. Bueno, más que también seguro el comandante de la estación lo incluyen en la sanción, pero fíjate que fue una sanción de 30 días sin disfrute de sueldo, eso es prácticamente nada. Y al médico le dieron su salsa según lo que él planteó, supuestamente lo torturaron cuando estuvo en la celda por autorización de las autoridades policiales que le dijeron que le dieran lo de él, además de que lo entraron descalzo. Pero cuando uno ve esas imágenes, Rosa, eso nos retrotrae a épocas duras de la República Dominicana, como aquellos años del doctor Balaguer, cuando nadie podía salir a las calles, pero esos tiempos fueron superados y las autoridades, la Policía Nacional tiene que entender que ya esos tiempos quedaron atrás. O sea, no se puede permitir que acciones como esta ocurran en la sociedad dominicana y me parece muy bien, y lo aplaudo, esta sanción, que me parece muy benigna, pero es una sanción al fin para estos ocho agentes que participaron de esta acción. Y ayer, como de película, y como cada cierto tiempo, se escaparon tres presos del Palacio de Justicia que fueron llevados para conocerles la audiencia. A ellos que se entreguen, porque ustedes vieron el desenlace de uno de los que se escapó el año pasado, lo mataron. Bueno, digo, hubo un intercambio de disparos. Pero yo no sé, porque como tres individuos... Esposados, se supone. Que vienen de la cárcel de la Victoria, que tú sabes que no vienen de, ¿cómo se dice? Del sistema, del nuevo sistema, como le dicen, que ya no es nuevo. No, no, no vienen de la catedral, vienen de la cárcel de la Victoria. De la cárcel de la Victoria. Entonces parece que ellos se cuidaron voluntariamente o involuntariamente a gente de la policía. Hay que ver los custodios. Sí, los custodios, porque lo que aparenta es como que los dejaron en la camioneta solos y que ellos cuando vieron que estaban solos... Eran presos de confianza. Sí, eran como presos de confianza, abrieron la puerta de la camioneta y se fueron por ahí. Imagínate tú, patica para que te tengo. Pero vamos a ver qué ocurre. Tienen que aparecer, hay que localizarlos, o no vaya a ser que pase como... Como el año pasado, ¿no? Como Kiko, como Kiko la... ¿Kiko la quema? No, pero uno de los que se escapó el año pasado, creo que fue en San Pedro, en el Este, bueno, no lo mataron, apareció después... Apareció, sí. Muerto en un intercambio de disparos. Intercambio de disparos, que aunque sea cierto, ya uno lo duda por todo lo que antecede este tipo de desenlaces. Señores, miren, aquí me están acabando en el chat, dije que Baraguá ha opinado, pues yo no lo veo por ningún lado y que mi teléfono está mal. Yo no sé si voy a tener que buscar un notario, con el tema de quién se gana el premio cada día, porque a cada rato... Estuviste, está fallando. ...quién la maca soy yo, según los hermanos televidentes que salen. Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue Guaraguá? Dicen que Guaraguá está opinando, pero a quien me sale de primero aquí es el hermano Manuel Peña. Pero fíjate, entonces Guaraguá tiene gente que lo defiende. Sí, tiene su fan club. Su fan club. Mucho más robustecido que... Pero Guaraguá está durmiendo y ni siquiera sabe, y hay gente que está peleando por él. Él debe estar opinando hoy, pero yo no lo veo por ningún lado. Señor, vámonos a una pausa, al regreso con la primera de nuestras entrevistas del día de hoy. Empezamos un diálogo con aspirantes a candidaturas municipales en varios puntos del país. Ya volvemos. Al volver, conversaremos con Cristian Encarnación. ¡Gracias! ¡Gracias!